Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues estamos en la primera semana del mes de marzo y esta es tu lectura, Pisces. Te recuerdo que esta lectura se conforma de dos partes por ser la primera del mes. La primera es una lectura que tiene por objeto retratar la situación que estás viviendo. Decirme hasta dónde o hacia dónde te podrías dirigir y aconsejarte en cuáles son los aspectos de tu personalidad que tendrías que trabajar en el caso de que quieras recuperarte o recuperar a tu personita especial. Es lo que tú desees. No voy a hacer tanto preámbulo. Y bueno, pues si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer de principio a fin. Te voy a dar muchísima información. Te invito también a suscribirte a mi canal en el caso de que te guste lo que lo que veas el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura. A ver, Pisces, esta lectura que es en forma de pirámide, esta primera línea me habla de dónde vienes, qué es lo que estás viviendo y cuál es la probable problemática en tu relación de pareja y por lo que se dio el distanciamiento. En la primera línea, pues me salen, me encanta, creo que es la segunda lectura en la que me sale, me sale el emperador y me sale la emperatriz juntos, lo cual me habla de que en un pasado, junto con tu personita especial, tuviste una estabilidad. Una estabilidad que de pronto se tornó en idas y vueltas, porque las cartas que me siguen a continuación es la rueda de la fortuna, el carro y la luna, y la luna la tengo invertida. Creo que esta relación en tu pasado se ha tornado cíclica. Estamos cerrando con la carta del juicio, lo cual me habla de que es una relación que tal y como te lo mencioné hace un momento, se ha tornado cíclica en la que hay una gran inestabilidad porque tenemos la rueda de la fortuna. El hecho de que tengamos el juicio y tengamos la rueda de la fortuna en la posición del pasado, me habla de que esta relación ha llegado a tu vida muy probablemente por destino, pero desafortunadamente al ser una relación por destino, ustedes no han sido capaces todavía de identificar cuál es la lección que tienen que aprender y esta relación se ha convertido en una relación de idas y vueltas, que tal vez tiene que ver las idas y vueltas con el hecho de que o tú o tu personita especial están ocultando algo, no estamos siendo del todo sinceros y eso es lo que está provocando que nuestra relación venga y vaya, que serán estas subidas y bajadas. Pero bueno, déjame decirte que el hecho de que nos salga el emperador y la emperatriz juntos, pues me habla de una pareja estable y que tal como lo fueron en un pasado, pues creo que lo podrían volver a hacer si es que se ponen las pilas, comienzan a trabajar y corrigen aquellos aspectos de su personalidad que están haciendo que se distancien el uno del otro, porque aquí yo creo que el problema es que somos personas que no estamos siendo capaces, ni tú ni tu personita especial, de tener la estabilidad y el equilibrio que se requiere en una relación. Somos variables y al ser variables, celosos, temerosos y dejarnos llevar por opiniones de los demás, pues estamos haciendo que nuestra relación se torne en una relación de iras y vueltas. En la línea de los miedos, angustias e inseguridades, tenemos la carta de los enamorados, la tengo invertida, que me habla de un Pisces que no está siendo capaz de tomar decisiones de una manera adecuada. Creo que Pisces en este momento no es capaz de decidir, sabe que tiene que tomar una decisión y sabe que tiene que enderezar el rumbo de su vida, pero no está siendo capaz de hacerlo. Tenemos la carta de la sacerdotisa y la sacerdotisa dice que Pisces es un signo que está siendo muy... bueno, pues de hecho estamos ahorita en tu... es tu periodo y estamos hablando de que Pisces es un signo sumamente sensible, es un signo sumamente emocional, pero la sacerdotisa nos está diciendo que efectivamente lo que nos está fallando es tomar decisiones y que estamos siendo sensibles en exceso. Estamos perdiendo la objetividad en las decisiones que tenemos que tomar y eso es lo que nos está haciendo perder la fe, porque al ser demasiado sensibles o al ser demasiado emotivos, pues no vemos las cosas con claridad. Aquí creo que hemos perdido la fe nosotros mismos con el loco, creo que no estamos teniendo el equilibrio suficiente y estamos perdiendo la fe en que podamos recuperar a esta personita especial. En un futuro, en un futuro yo veo la carta de la torre, veo el mundo invertido, veo el mago y veo al ermitaño. Y fíjate, Pisces, que aquí me vuelve a hablar de esa misma situación de la que hemos venido en el pasado. Venimos de altas y bajas, de subidas y bajadas, de idas y vueltas. Y aquí en la posición del futuro me está hablando exactamente de lo mismo. Otra vez, tenemos la torre que me habla de esa ruptura que está tan patente en este momento, pero que nos estamos negando a cerrar círculos. Tanto tú como tu personita especial nos estamos negando a cerrar círculos porque tenemos el mundo invertido y eso significa que no queremos soltar. No queremos soltar, estamos aferrados a esta relación y eso lo único que está haciendo es provocarnos un estado de ánimo fatal, mantenernos apegados a una situación que tal vez no es tan fructífera. Y es que aquí cuando se nos habla de aprender a cerrar ciclos, no tiene mucho que ver con renunciar, sino cerrar ciclos, es decir, la relación tal y como yo la conozco, la suelto, la dejo ir, permito que todo ocurra de una manera espontánea, me enfoco en mí y avanzo, porque aquí yo veo la terminación, veo una negativa tanto tú, tanto tuya como de tu personita especial a pasar página. Creo que van a intentar un nuevo comienzo con el mago, pero después de este comienzo creo que se puede dar de nueva cuenta un alejamiento con el ermitaño. Para algunas personas se da un nuevo comienzo con estabilidad, porque así me lo plantea el ermitaño, pero para otro porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, al negarnos a que se dé esta terminación, luchamos por un nuevo comienzo y se puede dar un alejamiento de nueva cuenta. En la línea del amor, en la línea del amor, bueno, pues yo veo el sol, veo el diablo y veo la fuerza invertida, lo cual me está hablando de que a pesar de haber sentimientos y haber pasión entre tú y tu personita espacial, al tener la fuerza invertida, me habla de que efectivamente no estamos siendo capaces de controlar nuestros impulsos y nuestras emociones y eso es lo que está impidiendo que se dé esta reconciliación y que permanezcan los apegos. Creo que Pisces en este momento está muy apegado a su personita especial, pero también a esa persona a ti. Entonces, bueno, pues aquí hay que tratar de poner al derecho esta fuerza, porque la fuerza la tenemos invertida y eso me habla no de un autocontrol, sino de un gran apego y de un gran deseo de dominar y de imponer nuestra voluntad. En la línea de nuestras amistades, tengo el colgado y tengo la templanza. Creo que es nuestro entorno el que de alguna manera nos está impidiendo el poder tener una reconciliación con nuestra personita especial. Tal vez esta inestabilidad que se ha propiciado desde un pasado con nuestra personita especial, pues tiene que ver con nuestro entorno, con nuestras amistades, con nuestra familia. Son ellos los que de alguna manera están influyendo de manera negativa en que se pueda dar esta reconciliación, pero creo que en determinado momento se va a dar. Estamos cerrando como final de esta pirámide con la carta de la muerte. Y la carta de la muerte, pues no me habla propiamente de una separación definitiva, pero de lo que sí me habla Pisces es de que aquí tenemos que hacer un cambio drástico, un cambio interior muy fuerte si es que queremos realmente avanzar. Porque yo veo a un Pisces con un gran apego emocional que mientras no se lo quite va a ser difícil que pueda avanzar. Aquí la muerte nos está diciendo hay que terminar con los apegos, hay que aprender a dominar a nuestra mente y hay que aprender a soltar porque este mundo invertido después de la torre me habla de que no nos estamos resistiendo a esta terminación. Esta terminación ya se dio Pisces y tenemos que aceptarla, tenemos que asumirla. Eso sí, podemos luchar porque se revierte esa situación, pero desde el punto de que hemos aceptado que la relación se terminó. Como carta o final de la película, lo que me está dando el resultado final de esta lectura, pues es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote te dice, bueno, tú quieres que haya una reconciliación, tiene que haber un cambio, un cambio drástico en ti y en la situación que estás viviendo. Pero también el sumo sacerdote nos invita a maduras. Creo que a Pisces en este momento le está haciendo falta maduras. En el momento en el que tú madures si seas capaz de ver las cosas desde la sabiduría del sumo sacerdote, creo que todo puede recomenzar entre ustedes y que no solamente se podría dar una reconciliación, sino que esa reconciliación se podría dar además con un aumento de compromiso. Entonces, bueno, es tu decisión Pisces. Tú sabes hacia dónde encaminas tu vida, pero para poder encaminar tu vida en la dirección que tú quieres, pues evidentemente hay que hacer cambios y hay que madurar, porque el sumo sacerdote pues nos queda como carta final y nos dice que hay que madurar. Estamos siendo sumamente inmaduros en alguna situación. Cuando yo le pregunto al Tarot o Shosem cómo estás vibrando tú en relación con tu personita especial, pues tenemos la carta de la comprensión. Y creo que tú comienzas a darte cuenta de que tú te has autosaboteado, Pisces. Eres tú quien con tus pensamientos negativos, con no querer salir de este apego que tienes con esta persona, quien ha bloqueado, que la reconciliación se dé. Aquí hablamos de en la carta de la comprensión vemos a una persona que comienza a ser consciente de que ha influido en esos obstáculos que se ha imaginado, porque los obstáculos que tú estás teniendo con esta persona los imaginas, pero al mismo tiempo los creas. Entonces creo que comienzas a ser consciente de eso. Tu personita especial tiene la carta de más allá de la ilusión y más allá de la ilusión me habla de una persona que le gustaría, sí le gustaría retomar la relación contigo, pero que no es capaz de pedir ayuda porque tiene la carta de la guía invertida. Sabe que tiene que pedir ayuda, pero no la pide, no quiere pedir ayuda y tampoco está en un momento en el que quiera compartirse ni en el que te quiera dar esa abundancia. No está queriendo crear, no está queriendo avanzar en esta relación, a pesar de darse cuenta de que quiere retomar la relación contigo y de que le gustaría avanzar, se da cuenta de muchas cosas. Esta persona, así como tú te has dado cuenta de que tú has saboteado tu relación, esta persona también se ha dado cuenta de la manera tan injusta en la que se ha portado, pero no es capaz de pedir ayuda y no es capaz de comportarse de una manera abundante con respecto a ti. En la posición de los pensamientos de esta personita con respecto a ti, pues tenemos la carta de la muerte. Y la carta de la muerte me habla de una persona que desde su mente quisiera dar por terminada esta relación o la está dando por terminada. Considera que es necesario realizar un cambio profundo, pero también considera que mientras este cambio profundo no se dé, lo más sano para ambos es mantener esta relación con esta frialdad y con esta lejanía que se ha dado hasta este momento. Cuando yo le pregunto al tarot qué siente con respecto a ti, pues me sale la carta del mago. El mago representa al hombre o a la mujer enamorada y apasionada, pero también esta persona en sus sentimientos quiere un nuevo comienzo contigo, pero al mismo tiempo es consciente de que él o ella es quien tiene el poder de decisión. Y al tener el poder de decisión, pues considera que todavía no lo va a ejercer todavía, porque esta persona tiene que tomar una decisión que todavía no es capaz de tomar. En la posición de las acciones presentes tenemos la justicia y la carta de la justicia me habla de una persona que actualmente se está comportando fría con nosotros y aquí habría que tener cuidado, Pisis, porque la carta de la justicia pues tiene también que ver con procedimientos legales. Yo no sé si estamos casados y se han plantado incluso la posibilidad de llegar a divorciarse con papeles, pero bueno, aquí la carta de la justicia me habla de alcanzar el equilibrio, de que esa persona está tratando de alcanzar el equilibrio, pero también las decisiones y acciones que está tomando en este momento con respecto a ti tienen que ver con la ley, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con una separación o tienen que ver tal vez con un matrimonio. Tú sabrás qué es lo que te está tocando vivir y por qué nos está saliendo la carta de la justicia, pero en términos generales creo que además de lo que te estoy comentando, esta persona en este momento se está dando cuenta de lo injusta o injusto que se ha comportado contigo desde el pasado. Cuando yo le pregunto al tarot cómo se podría comportar esta persona en un futuro cercano, pues me sale la carta de la templanza y la carta de la templanza dice que en un futuro podría haber vuelta al diálogo, podría haber reconciliación, podría haber situaciones muy positivas entre ustedes. Aquí se puede dar una nueva oportunidad, pero una nueva oportunidad de la manera correcta, pero te recuerdo que te había salido la carta del sumo sacerdote y que hay que madurar para poder aprovechar esta segunda oportunidad que nos podría estar dando el destino y poder recuperar esta relación. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues tenemos la carta de la luna y la carta de la luna pues me habla de una persona que está confundida, que siente que te extraña, que te ha estado vigilando constantemente y que creo que son esos sentimientos de tristeza y de nostalgia los que la harían o lo harían regresar a tu lado. ¿Por qué no está contigo en este momento? Tenemos la torre. La relación está muy rota, han pasado cosas muy fuertes entre ustedes y todavía están muy presentes en la mente de esta persona. Entonces hay que dejar que los ánimos se calmen, hay que mantener distancia con esta persona, no tanto por estrategia, sino que hay que permitir que esta emocionalidad disminuya porque si nosotros estamos insistiendo, pues esta emocionalidad nunca, nunca, nunca va a disminuir. Cuando yo le pregunto al tarot qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti, pues tenemos la carta de la fuerza y la carta de la fuerza me habla de una persona que se autocontrola, que podría tener sentimientos, que podría sentir pasión por ti, pero que los controla, no los quiere mostrar. Esta persona considera que lo mejor es mantenerse alejados. Cuando yo le pregunto al tarot sobre si existen posibilidades de una reconciliación, pues mira, me salen dos cartas y la combinación de estas dos cartas me abre dos posibilidades. La primera, tenemos la carta de los enamorados y la carta de la sacerdotisa juntos. Esta combinación puede ser muy positiva, pero también puede ser muy negativa. La primera postura, si yo te digo que es negativa, esta persona tiene que tomar una decisión entre dos personas. La carta de la sacerdotisa me habla de tomar una decisión entre dos personas y de sí propiciar la reconciliación contigo, pero tal vez ocultarnos algo. Esta persona podría estarnos ocultando algo, podría establecer contacto con nosotros, pero lo cierto es que tal vez esta persona podría estar en una relación y tal vez no, no lo va a decir. La otra opción que es más positiva, bueno, pues yo creo que aquí sí se puede dar una reconciliación. Tenemos la carta de los enamorados, pero depende de ti. La carta de la sacerdotisa te está representando a ti y lo que te dice es depende de ti que esta reconciliación se dé. Tú tienes que ser menos emocional. Acuérdate que ya te lo había dicho la pirámide en la línea de tus miedos, angustias e inseguridades. Tienes que ser menos emocional y tienes que ser más pensante para que tú puedas obtener esta reconciliación. Cuando yo le pido al tarot del corazón un consejo para ti, te sale el ocho de copas. ¿Y qué es lo que te dice? Que estás en un momento en el que tienes muchas situaciones en la cabeza. Yo creo que hay que ordenar prioridades porque ahorita nos estamos dejando llevar en el ámbito emocional por muchas situaciones que nos están quitando la concentración. Estamos dispersos porque estamos interesados en demasiadas situaciones, demasiadas cosas al mismo tiempo y tenemos que cambiar esta actitud. Tu personita especial también, por su lado, pues es una persona que tiene opciones también, que en este momento está viviendo en abundancia de opciones emocionales y que tal vez es lo que de alguna manera le está impidiendo retomar la relación con nosotros. Pisis, te voy a dejar el link en el caso de que no hayas visto el video que subí el domingo para que puedas elevar tu frecuencia vibratoria, puedas realmente comenzar a trabajar en tu energía, puedas vibrar de una manera más positiva y tú de lo que tienes que cuidarte en este momento es de crecer emocionalmente porque lo que nos está diciendo esta lectura de tarot es que nos hace falta madurar para poder conseguir esta reconciliación, que la tenemos disponible, pero depende de nosotros, depende de nosotros y de nuestra madurez para aprender a cerrar ciclos y para poder recuperar la relación. Muchísimas gracias, te voy a dejar por aquí el link del video que nos habla de cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria. Muchísimas gracias.